muy buenas a todos gente que tal estáis espero que estéis genial hoy vamos a visitar el Louvre y la ópera de Garnier que como bien sabéis es ese tío que es ese tío que anuncia productos para el pelo vamos a ir ahora estamos cogiendo el metro para ir hacia allá y a ver qué aventuras nos depara el día de hoy vamos allá que está la peña Nora punta y están estresadujos y y sí y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ah! 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 Hemos venido al hotel a descansar un poco por la tarde porque es que no podíamos más! O sea... Es ya... El... El cuarto día que estamos aquí. ¿Cuarto? Yo creo que sí. 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 Es el cuarto día que estamos aquí y ya llega un punto que... ¡Pff! Que el cansancio te balda. Ahora vamos a ir al centro. Vamos a ir a hacer algo que es así muy típico. En plan picnic para ver la... La torre Eiffel iluminada y demás por la noche. Y... Eso. Vamos a... Ahora a descansar un poco pero... Pero como quien dice con vistas. Pero antes he tenido que... Que lavar un poco de ropa a mano porque la verdad es que... Eh... Yo no pensé que me iba a tener que duchar unas tres veces al día con el calor que hace aquí. Así que nada. Aquí tengo mis camisetas tendidas. A ver si se secan. Así que bueno. Vamos para allá. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Hemos ido a un supermercado pues a comprar lo mítico. Queso, un poco de pan y vino. Que al final vino no hemos comprado porque no había vino de rosca. Y te lo tienen que abrir y demás. Y es un coñazo porque ahora tenemos que... Tenemos que coger el metro y tal. Entonces decimos... Vamos a coger dos cervezas. Resulta que cuando vamos a pagar nos dice la cajera que en Francia a partir de las 9 de la noche es ilegal. O sea, no se puede bajo ningún concepto vender alcohol. Entonces tanto nosotros como otros dos que venían detrás nuestro también con dos cervezas además de la misma marca hemos tenido que dejarlo. Entonces bueno, vamos a entrar ahora a pillar unas coca colas. Y sin más, como dato curioso, a partir de las 9 de la noche no se puede vender alcohol en Francia. Esto en España no pasa, vamos. La verdad es que... ¿Y yo que pensaba pillar una botella de Jack Daniels para llevármela? Ay, ilusa de mí. Vamos a hacer un picnic guiando la torre. Toda una maravilla. Y aquí, con estas vistas maravillosas desde la terraza del hotel, me voy a despedir el vídeo. Porque sí, porque me gusta así el tema cutre. Espero que os haya gustado. Si es así, solo si es así, dadle un buen me gusta y suscribíos. Os espero en el próximo. Un saludo a todos. Adiós. 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 Adiós.